Ese vino, ¿verdad? Sí, bueno. Aquí. Bueno, aquí era el armario y el ropero. Todo el pedo ahí, güey. Aquí está la área de baño, güey. aquí no hubo impacto de bala este baño está un poquito más grande este cuarto era el del señor familia buenas tardes buenas tardes muchas gracias a todos los que se están conectando aquí en el pero aquí en el video en la transmisión de Carmasito Urbens familia muchísimas muchísimas gracias por ir contentos aquí en la ciudad de Mochis en los Mochis Sinaloa estamos en esta locación y vamos a transmitir en vivo la verdad no, este es un video no es transmisión pero íbamos a hacer una transmisión pero ahorita la verdad en el día la gente pidió video mejor porque en el día mucha gente no no se puede mirar por cuestiones de trabajo y eso pero aquí estamos familia estamos haciendo un video aquí en la casa de Chapo Urmán donde fue donde se escapó el Chito aquí se escapó las tinas de hecho son como unas ¿cuántas cuadras eran güey? unas 6 cuadras más o menos yo creo que no más güey está como de 6 a 10 cuadras familia todo lo que recorrió el personaje este hasta salir en una alcantarilla en el medio de la calle como que alzaron y salieron en el oscuro semáforo el vehículo donde pusieron las pistoles, donde está el carro e irse no, esta es la casa famosísima donde se escapó Chapo Urmán y pues lo único que le pedimos familia es que compartan ayúdenos a compartir la transmisión el video y no olviden dejar su curiosísimo like créanme que nos la estamos repasando porque aquí dicen que a veces llega gente te molesta, llega gente y te corren te sacan un poquito de eso y te corren eso es lo que dice la gente no me crean, pero bueno vamos a comenzar la transmisión Chilito se va a presentar ayúdenos a compartir familia ayúdenos a compartir y no olviden dejar su curiosísimo like ve wey, está la cocina entera de hecho ahí están los cajones y no se los han llevado mira, de puro milagro wey es que también tienen miedo pues no creas que que fue no fue de cualquier gente pues gente que te puede la verdad sin palabras todavía huele a nuevo wey la casa wey aquí era un cuarto mira Chilito o que era wey ahí era la cochera, mira wey ahorita vamos a mostrarle aquí la cochera wey que es eso wey está nuevo wey, eso que es a su madre wey y ese hoyo que pedo fue para el cielo la gente para provocar el túnel wey si, si, es cierto, es cierto, es cierto reventaron el piso una vea de cochera pues la cochera wey que cochina está wey no, pero es que está abandonada wey se robaría el pedazo ese de portón wey se va a bañar wey papá calor wey mira wey aquí también estaba el portón wey pero como entraba el carro aquí wey esquineado porque aquí está la pared esta mira ya viste a lo mejor era pura finta wey a lo mejor era pura finta wey a lo mejor era pura finta de verdad es cierto o pueden entrar así esquineado wey también una penita wey una penita es un carro chico compartir compartamos el video este créanme que está muy interesante vamos empezando apenas este ahorita en aquella recámara está en esa recámara está la tina donde se escapó el señor ahorita vamos ahí queremos empezar poquito vamos a empezar por acá por acá por arriba inga tu mae wey es impresionante familia mira wey todos los hoyos que miren ustedes familia son tiros son balas miren pero a su mae wey cierro los ojos wey me puedo imaginar wey el momento wey en serio wey porque porque familia porque ahorita les voy a decir porque porque a nosotros en lo personal a mi me han tocado balaceras muy fuertes familia se siente muy 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 feo la venga tu mae wey igual le cabe el dedo al chino a ver wey a ver mete el dedo wey a su mae wey casi traspasa wey oye traspasa wey si le pega una casa allá wey mira a tu mae wey la verdad familia es una de las casas más impresionantes miren ve ve wey le hicieron garras la casa esa wey a tiros wey en el piso wey hasta en el piso wey que es esto wey es una biblia wey si familia y aqui mirabas la entrada tu ahi esta la entrada miren aqui ahi acaba de pasar una persona ahi y aqui tenia la vista la casa esta se miraba todo hacia alla miren cabron chinito chinito puso la marca aqui ahi es todo eh chinito me llama mucho la atencion 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 eh esta como escondido el cuarto asi si wey no esta todo humado wey me voy a ir a casar con la raparita si wey hay que se quemaria wey si wey no sabes lo que me dice vea que esta todo quemado aqui esta todo quemado aqui a lo mejor te dieron granada de humo de humo wey y se ahumo todo wey y se ahumo todo wey no se puede la marca del tigre no se puede la marca del tigre pero no se puede la marca del tigre si wey jajaja Es todo chile, si quedo bien, mira Quedo perra Ah, maldito No has quedado tan feo, wey Vamos a seguir con el recorrido, amigo Es que me está quemado aquí, wey ¿Eh? Marcha Ah, wey, que quemaron algo aquí, wey Y se ahumó todo, wey El calor quemaron aquí, wey Ya no, no Está todo ahumado, amigo Este, por esto que quemaron se provocó todo eso que se ahumó todo el cuarto, amigos Amiga, es algo impresionante, la verdad No sé tú, chilo, pero yo siento una vida extraña, wey O sea, siento una sensación Me pongo a imaginar No sé si sea adrenalina o algo raro, no? Como veo en la casa de la familia, me puedo imaginar yo De qué manera más o menos ocurrieron las cosas y quedan en el que me siento, no sé, wey Estoy tocando y va a entrar y lo va a sacar, wey, no sé, wey Ah, es un tragado, wey Eh? Es un tragado, wey Ah, sí, es un tragado, wey Qué guay Es un tragado, wey Es un tragado, wey Sí No sé qué, pero yo estoy a la taza del baño todavía No sé qué, pero yo estoy a la taza del baño todavía Sí No sé qué, pero yo estoy a la taza del baño todavía Eh, que guay Me gusta eso ahorita en el video la que estamos viendo en internet donde había manchas de sangre, ¿dónde fue eso? Eh, creo que fue en la parte de abajo, wey ¿En la parte de abajo? Sí, wey Sí ¿Refermente son los de los cuartos, eh, guay? Sí, fue uno de los cuartos. A lo mejor son los que están acá. Hay cuartos allá. Ah, hay los cuartos que están en frente. Sí, eso tiene razón. Ahorita vamos a bajar, familiar. Vamos a ir hacia el recorrido. Una cuchara. Esto es una cuchara. Esto es una cuchara. Una cuchara. Vamos a hacer el recorrido, vamos a ir a la exploración, familiar. Hacia la tina, hacia el baño, ahí en el cuarto donde fue, donde se fue. Se fugó este señor, salió por el túnel y salió como unas 7 o 8 cuadras, ¿verdad, güey? Más o menos, está bien grande, más, güey. Yo no sé cómo, la verdad, cómo, cómo, cómo se fue el señor, güey. Todo eso, güey, todo, o sea, todo, todo, todo. Imagínate, güey, la desesperación, güey, la adrenalina, güey. Sí, corrió, buen tramo, güey. La verdad, no le vamos a poder dar el recorrido ese de cuántas cuadras carrió, güey. Sí, fueron como 10, güey. Porque está haciendo un calorón y aparte es por la calle, pues no sabríamos. ¿Qué fue? No, no, el aire, güey. El aire mueve las hojas, güey. Vamos hacia abajo, familia. Ahí debemos seguir compartiendo. Compartan la transmisión, el video y no, mira. Y no olviden, pues no olviden dejar su poderoso live, familia. Estamos en la ciudad de Mochis, aquí en la casa de Chapuzman, aquí fue donde, este personaje, pues, fue donde se escapó en la tina. Lo agarraron en un motel, en un motel, ¿no? ¿Fuera de la ciudad, no? En un motel, ¿no? ¿Fuera de la ciudad, sí, mamá. ¿Un motel? ¿Dogs? Creo que se llama, ¿Dogs? No, 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 no. La cocina completa. Aquí está un área de comedor. Pues aquí, están los cuartos. ¿Dónde se dice? Bastil, asombra. Es que encima, el tiroteo, el tiroteo que pide aquí abajo, güey. ¿Qué es aquí, un baño? Es que un baño, güey. Es un baño completo, nomás que apoyaron. Ya se robaron casi todo, nomás queda la taza. Vamos a entrar a la habitación. La habitación más esperada. Es que era el armario, ahí el ropero, todo el pedo, güey. Aquí está el área de baño, güey. Aquí no hubo impacto de bala, güey. ¿Vale? Aquí no hubo impacto de bala. No, no se ve. Este baño está un poquito más grande, yo que este, este cuarto era el del, pues, el del señor. Aquí en este cuarto subida, es el baño, es donde circula la tina, donde se fue, se nos ponen a la tina. Vamos a mostrar para que era lo impresionante que se viera. Ahí está. Como chileado, ¿entiendes? Si, mam. O, te vas a cortar. Entonces, ¿era un camuflaje nada más da, Chico? Si, a huevo. ¿Era como un camuflaje? Este espejo estaba allá. Estaba allá, exactamente. Estaba allá. Y aquí era como un closet. Aquí era una especie de closet, amigos. El armario. Pues estaba todo cubierto de madera, ¿no? Completamente, no más que, pues, los elementos de... de Guardia Nacional, Marina. Que raro, ¿eh? La torre de Ciudad de Madera. ¿Pasidad pasó todo esto? Aquí está un compartimiento. Jalar una puerta hacia acá. Y vean. Ahí está, mira. Vamos a tapar el ojo. Ahí está, la averiguación previa. Con la PGR, la seguida y todo. Mira, güey. ¿Qué, güey? Está lleno de lodo. Vacha, güey. Qué bien está hecho, güey. Vacha, güey. Se le rasen, güey. No sé lo que te dijo, güey. ¿Dónde vas, güey? ¿Está metido o qué? No, güey. Está tapado, pá. Sellaron con cemento, güey. Lo sellaron. Lo sellaron, güey. Pero ahí está la escalera, güey. Vean cómo hay moscos, ¿no? Mira. Mira. Los moscos, güey, me corren, güey. Mira. 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 Le echaron cemento, güey. Para que no siguieran así. Así, güey. Es que creo que aquí... Aquí vino a hacer recorrido el Lore... El Lore... El Lore... Me trajo un vidrio, güey. Va a estar flojo, güey. No, güey. Le echaron machín cemento, pá. Aquí fue el lugar, familia. Este fue el lugar. Hay una tina. Bueno, la tina no. De hecho, no había tina, güey. No, aquí no había tina, güey. La tina está allá en Culiacán. Aquí fue donde... Chapo Guzmán, familia. Cuando fue la balacera, que se escapó por aquí abajo. Vean. El calorón que está haciendo. Por aquí bajó. Y salió como a... ¿Cuántas cuadras, güey? Unas diez cuadras, güey. Unas diez cuadras, familia. La verdad... Es algo muy interesante para nosotros. Tanto como para ustedes. La verdad, porque... Pues todo mundo quiere saber... Conocer... Estos lugares. Y la neta, para mí es una dicha... Haberme metido aquí en esta casa. A explorarles. Para ustedes, familia. Traerles un video. Una transmisión nueva. La verdad, que estamos bien contentos. Ya vieron el recorrido. No está muy grande la casa. Pero créanme que es algo... Impresionante. Porque no está como la que está en Culiacán, chiquita. No. Está llena de basura. Está... Ya está todas carmenadas. Esta no. Como que la han respetado un poquito más. Eh... Vamos a cerrar aquí. Cierra. 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 Y esta es la división, güey. Después es el compartimiento, güey. Compartimiento, güey. Qué... Qué chingón, güey. La neta, güey. O sea... La inteligencia de esas personas, ¿no? De... ¿Saben qué? Hagan un túnel. Eh... Busquen los... Los cuadros. Cómo está el drenaje aquí. A hacer un túnel para cuando... Pues es cierto que en todas las propiedades de él, pues tiene... Una especie de túnel así, o algo parecido. Yo digo que sí, güey. O sea... Piden los cuadros, güey, al... Al gobierno, o en la gente. No sé qué comentamos. Todo se puede, ¿no? Sí, güey. Piden los planos y qué hacen. Tú le pones, güey, la neta. Mi respeto, güey. Sí. Vamos por fuera. Estamos aquí al interior. Vamos a salir allá al exterior. Vamos a... Vamos a mostrarles un poquito... Hacia afuera. Nos vamos a ir un poquito ya enfrente. Para mostrar la casa así. Entonces, nomás trata de que... No le pegue mucho el sol al celular para que no se apague. Sí. Este es el... 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 El portón. Este es el portón que parece que... Que está como esquillado, güey. Este es para ni qué, güey. No, este es para allá, güey. La orilla, ya. No está el portón. No está. Andere. La otra es la calcicia, ¿no? No la traigo, güey. Este es por las afueras, amigos. De aquí de la casa, ¿no? Este es el segundo piso. A la calle. Yoquelite. Más que nada este. Este es... Esta es la casa en sí. El inmueble. Por la parte... De afuera. Ahorita estamos ahí. Grabamos una parte por aquí por adentro. Juntada con cámaras de seguridad y todo. Todo el show, ¿no? Todo el show, ¿no? Sí. Mira, güey. Vamos a ponernos en el camión para que la gente conozca y se dé una idea. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Vamos a cruzar la calle. Estábamos viendo un video nosotros aquí en internet. En Google. Sobre... Sobre esta casa para tener un video más o menos que platicarlas a ustedes. Pues ya saben. Esta casa... Esta casa pues fue... Fue del campo más buscado en sus tiempos, ¿no? Chaco Guzmán. La verdad que... Es algo impresionante. Tanto para nosotros como para ustedes, ¿no? Yo nunca me había metido en una casa que... Que tuvieron túnel. De hecho, ya me he metido a casa de los Arellano y todos esos personajes. Y la verdad, familia. Ninguna como esta. Está intacta, güey. Nada más tienen los tiros que son como... No sé cuántos. ¿Cuántos tiros tendrá la casa esa? La verdad. Es algo impresionante. Así es, familia. Pues... Como les digo, no está muy grande la casa. Pero es un recorrido muy interesante, la verdad. Para mí es un recorrido, para Chino también muy importante. Muy contentos aquí en la ciudad de Mochin, grabando y trayéndole locaciones a ustedes. La verdad. Eh... Pues nada, familia. Ayúdenos a seguir compartiendo el video. Y no olviden dejar su like. Ojalá y que se haya sido de su agrado esta transmisión, este video. Dios me lo bendiga. Un fuerte abrazo. Chilito se va a despedir. Ayúdenos a compartir, familia. ¡Gracias!